Bueno amigos, nuevamente por acá en Armenia Quindío, aquí nos encontramos en la Casa del Caucho Quiero comunicarles que aquí se encuentra Don Iván Arias, la Casa del Caucho, calle 12, en tres carreras 19 y 20 Quiero mostrarles acá este hermoso almacén, observen ahí la variedad, todo lo que pueden observar ustedes ahí Todos los que no conocen aquí la Casa del Caucho, aquí en Armenia Quindío, acérquense por acá, vean Hay mucha variedad, buena atención, buenos precios Don Iván Arias aquí los atiende con todo el personal aquí de apoyo Entonces, observen acá, mucha variedad Todo lo que encuentren aquí para su vehículo, por favor, observen ahí Aquí hay cafecito ahí, autoservicio, los que quieran tomar tintico Bueno, queridos amigos, no se les olvide para que le pongan a su vehículo cualquier artículo ahí que necesiten ahí Acérquense por acá, no se les olvide, buena atención, buen precio Bueno, observen allá, mucha variedad, mucha cosita Bueno, vamos a escuchar a Don Iván Arias aquí unas palabras para la cámara Por favor, acérquense Don Iván Arias aquí ¿Qué nos puede decir aquí de la Casa del Caucho, Don Iván? No, la Casa del Caucho, la mejor atención, buenos precios Ah, bueno Siempre la orden lo que necesite Confírmenos, eso, confírmenos bien la dirección, Don Iván Calle 12, número 1945, local 25 Ah, bueno, usted tiene ahí ese personal de apoyo, ahí aquí, toda la logística Excelente, muy bueno Ahí como pueden observar a Don Iván, una gran persona Muchas gracias Buena atención, que eso es lo que recibimos de toda esta gente por acá Gracias, para que los esperamos Bueno, muchas gracias Don Iván Bueno, queridos amigos, no se les olvide arrimarse por aquí a la Casa del Caucho Estamos aquí, ubicados aquí, en la calle 12, entre carreras 19 y 20, aquí en Armenia, aquí en Dío No se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube, afilados de Mike, quien les habla Muchas gracias, muy amables